¿Aún no te sabes el sonido de beso? Hoy te lo enseñamos muy fácil. Haces un beso y pasas la mano por encima y abres las rodillas. Del otro lado, igual. Ahora haces una onda hacia el lado, vas hacia abajo, tocas la rodilla para salir una palma. Hacia atrás, codos y onda hacia atrás. Y ahora voy a cruzar mi pierna derecha por adelante y con la mano hago como así, sacudo. Ahora abro y cruzo, pero señalando. Y después voy a abrir mi pierna para hacer un círculo de cabeza y cadera así con las manos como modo diablo. De acá vas a hacer como un saltito, la pierna va por detrás y vamos a apoyar talón, talón. Son dos toquecitos. Ahora te tocas la pierna por detrás y hacia atrás vas a hacer como una onda y pides perdón hacia mí. Y seguimos con un salto y traigo mi cadera hacia este costado. Luego voy a saltar con la de atrás, la de adelante. Traigo mis brazos y llamo y llamo hacia mí. Y para terminar vas a hacer pierna hacia atrás, dices que no, dices que no y señalas y una onda. Muy bien, vamos a tiempo de la música. Ya no necesito otro beso. Muy bien. ¡Gracias por ver!